¿Qué ha puesto? ¡Dominamela! Escúchame, si quiero que tenga la defensa, ¿puedo ir haciendo a minutos? Aunque tenga la defensa, si no contestáis, ¿puedo hacerlo a minutos? Yo quiero hacerse el minuto con esta base. ¿Se quiere el minuto con esta base? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sí, 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 muy bien sale la calité y las manos cuando en concierto se le reen No puedo sonar como su revés, pero sí hacerlo y sonar calité Entonar en el tono para hacerlo muy bien Y que luego representen estos dos en Aranjuez que se lo creen Y estas que lo ven en Aranjuez, el Himalaya no es nada El Everest y quieren escalar mi nivel, sostener y mantener una calité que suena tremenda Raperos que tiene y no presume que ceba, pero luego acaban metidos en la mierda Una dama que come del panorama, acaba sábado en la descama Si la sal se mete en cama, entonces este chico viene y la desparrama Para mala suerte, para solo un martes trece o un viernes Para no volver a verle, que venga la madera y dos calos encenderle Y quemarme los maderos siempre que enciendo verde Con mecheros que se hacen, con todas las clases, los varones Los padres se hacen y se quieren manifestarse Los padres es la última y no me dan los diez Pero prometo que escalaré Y la bestia me la sacaré Y diré, usármelo en cuartos otra vez Una mano arriba por los minutos preparados Los minutos preparados representan Primo, el mío, mira que minutazo preparado me he soltado ahora No me escribo ni temas y me escribo minutos Sancho, salte Sancho, cero Sancho, cero ¡Silencio! Tres, dos, uno, que es el tiempo Espero que mi vida de un hijo no defenda Cuando entre y son las prendas Puede ser que sea el hermano contra el perro Y que sea un escalador abierto y se rompan las puertas ¿Qué pasa? No pueden dejar en un minuto Y la verdad, puedo sonar muy lento El escudo está persiguido en el mundo raro Pero no sabe qué locuras Pero muy puro ¡Ah, me! Se me ha pirado en el momento La verdad, lo vamos a pegar a la fuerza En un momento, no hace una batalla Es duro porque hay dos en batalla Y eso que representa a chavar En un momento que soy Hacer un abrazo La verdad es pequeño que apara el rato Puede ser que me viena un mariscón Que se fuera rey de la avenida Y rompe el barrio El malo me lo suelto a mí Son los 360 grados, ¿sabes? No puede ser que uno lo mete Me tiene masacrar ojetes Hacemos batallones tú y yo Y espero que eso en la vida se resuelva Mata, que vino un patrón En un momento en esta improvisación Con un poco de ruido ¡Eh! Me réplica Jura dos Tres, dos, uno ¡Vamos! Matiú, di dos números ¡Vamos!